De los errores se aprende y yo aprendí de ti Todavía se pasa Seguimos escribiendo Más historias Con proyectos ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus palabras A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus promesas Creíste Puchaste En que no debías, Leo Hacerse el amor ¿Por qué me haces sufrir si todo te lo hundí? ¿Por qué me haces llorar si todo te lo hundí? A mi familia dejé, de mi pueblito salí Confiando en tus promesas Confiando en tus promesas Me arrepiento de confiar en ti ¿Por qué no eres como yo? Porque no eres como yo pensé Me arrepiento de confiar En tus promesas Tus promesas Tus promesas fueron en vano Alexito Alexito Pícale, pícale Pícale, pícale Esa guitarrita Fidel Zanka Dale con ganas Písale, písale Con la puntita Pícale, pícale Con el taquito Con el taquito Con la puntita Bebé Pichón Producciones Claro que